Bienvenidos a las noticias ambientales, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por sintonizarnos a pesar de que México estaba en estos momentos jugándose una medalla con Yael, muchísimas gracias por sintonizarnos, saben que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y vía telefónica que también aparecerá en su pantalla. Comenzamos. Fueron evacuadas. Inclemencias del tiempo. Los fuertes vientos hacen de las suyas en todo el mundo. Mexicanos siguen soñando. En el fútbol es la primera vez que llegan a una final. Fueron protegidos por su mamá. Cuatro cachorros de zorro gris son rescatados en Guanajuato. Talleres ambientales. En el estudio Víctor Mario Amador nos hablará de cómo cuidar el medio ambiente. Iniciamos con estas fuertes imágenes captadas por una cámara de seguridad en Taiwán. Se trata del momento exacto en el que un hombre muere al caer en un tremendo socavón que se abre repentinamente debido al mal tiempo causado por el tifón Saola que azotó el país asiático la semana pasada. Como pueden ver, el hombre iba caminando tranquilamente cuando al parecer siente algo extraño en el suelo que lo hace tratar de regresar pero no lo consigue, pues en unos cuantos segundos el suelo se hunde. ¿A poco no le recordó esta palapa hace algunos años? Es el momento exacto en Taiwán. Y prepárense ante la inminente llegada del huracán Ernesto, aproximadamente 92 personas de las cooperativas pesqueras Langosteros del Caribe, Andrés Quintana Roo y Banco Chinchorro, así como en la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas ya han sido evacuadas las personas. 92 personas de las cooperativas pesqueras Langosteros del Caribe, Andrés Quintana Roo y Banco Chinchorro así como de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas han sido desalojadas ante la proximidad de la tormenta tropical Ernesto sobre el mar Caribe. De manera preventiva nada más hemos movido a las 93 personas de la zona de Banco Chinchorro obviamente esto como preventivo tendrá en su momento el que regresen a sus zonas de trabajo. 30 refugios de la zona urbana y más de 29 en la zona rural ya están disponibles debido a las afectaciones que pudiera causar este fenómeno. Solo un poblado de Otompe Blanco, Revolución, no cuenta con refugio anticiclónico para los habitantes por lo que serán trasladados a otra comunidad. Tenemos arriba de 30 refugios dentro de la ciudad y más de 129 refugios en la zona rural todos han sido revisados por parte de Protección Civil Municipal solamente hay una comunidad en el caso de la Comunidad de Revolución donde no está apto lo que se utilizaba como refugio anticiclónico y se trasladaría la gente directamente a la comunidad de Calderón. Hasta el momento ya han sido resguardadas 34 embarcaciones entre ellas 31 lanchas y 3 barcos aunque queda pendiente otra de la Comunidad de Majahual. Para la Televisión, Paulina Gutiérrez. Y lo que son las cosas, ya son 3 personas muertas en Sonora debido a las altas temperaturas que se han registrado en la entidad y que han alcanzado hasta los 41 grados en el termómetro. El calor y la humedad que se ha dejado sentir en Sonora cobró la vida de otras dos personas, informó la Secretaría de Salud. Los dos recientes fallecimientos ocurrieron uno en San Luis Río, Colorado en un joven de 36 años al parecer migrante por golpe de calor y otro en Guaymas, un varón de 56 años por deshidratación. Con estos, suman 3 los ocurridos en lo que va de la temporada. Sergio Elbera Alba, director de Epidemiología, también informó que tan solo en la semana pasada se registraron 13 casos asociados al calor, uno por golpe de calor y 12 deshidrataciones. El acumulado es de 152 casos de abril a la fecha. El llamado reiterado de la Secretaría de Salud es extremar precauciones porque las altas temperaturas permanecerán en la entidad. Recordar que con la humedad la sensación térmica se neva por arriba de los 50 grados, lo cual provoca transpiración mayor del organismo, perdiendo líquido y electrolitos. Entonces, estas personas que han estado con esta sintomatología, lógicamente tiene que ver con esa situación. Con respecto a las diarreas, el funcionario reportó un total de 95.529 casos atendidos este año, lo que representa 9.000 menos que en 2011, cuando a la misma fecha ya se habían atendido más de 104.609 personas. Con imágenes de Daniel Barrera, Brenda Hernández, Noticias, Telemax. Después de permanecer dormido por 115 años, el volcán Tongariro, que se ubica en la isla norte de Nueva Zelanda, hizo erupción de forma estrepitosa, arrojando lava, rocas y cenizas, lo cual provocó el cierre de autopistas, así como la cancelación de varios vuelos. La propia erupción no nos dio ninguna advertencia en absoluto, solo se coló entre nosotros. Fue causada por una acumulación de presión de los gases volcánicos. Y después del impresionante estallido, una nube de humo, vapor, gases y cenizas se elevó varios kilómetros, y horas después una gruesa capa de ceniza, que es la que ustedes ven, cubrió gran parte de la isla norte. Fue un sonido impresionante. Si puedes imaginarte parado lo más cerca de un avión, justo cuando los motores están a máxima potencia, eso es lo que hemos escuchado. Y en China, el tifón Danri ha afectado a cerca de dos millones de personas, y ahora ya enfrenta una nueva amenaza por un nuevo meteoro, al igual que Manila, en donde un deslizamiento de tierra sepultó a nueve personas. En Polonia, cientos de edificios resultaron dañados debido a las fuertes tormentas acompañadas de granizo que azotaron el centro y este del país, mientras que unos 70.000 hogares quedaron sin electricidad luego de que los fuertes vientos arrancaran los cables. En el pueblo de Sokolka, cerca de la frontera con Bielorrusia, las fuertes ráfagas arrancaron los techos de algunos edificios, además de derribar árboles. Cuando salí, empezó el granizo y la lluvia. De pronto todo se oscureció y las puertas estaban siendo golpeadas. En un segundo, tan solo un segundo después salí y me di cuenta de que el techo ya no estaba. Pensé, Dios mío, me voy a volver loca. En China, el paso del tifón Danbury dejó como saldo cuatro muertos y nueve desaparecidos. En Liaoning, cerca de dos millones de personas resintieron los efectos del meteoro, que derrumbó unas 10.000 casas y obligó a evacuar a 138.000 residentes. Los pobladores fueron evacuados. El jefe de la aldea nos dijo que evacuáramos a la medianoche y nos fuimos a las cuatro antes de que empezaran las inundaciones. Danbury también causó importantes daños a los cultivos, la infraestructura y las carreteras de la provincia. Además de hacer frente a los desastres causados por este meteoro, China enfrenta una nueva amenaza por el tifón Haikui, que en las próximas horas podría tocar tierra en la provincia de Zhejiang, con vientos de hasta 144 kilómetros por hora. Por lo que se ha ordenado el cierre de empresas y escuelas, además de emitir alerta para que los barcos pesqueros regresen a puerto. En donde también se espera la llegada del tifón Haikui es en Manila, en donde las lluvias de los últimos días provocaron un deslizamiento de tierra que mató a nueve personas e hirió a otras cuatro. Las autoridades han alertado sobre más derrumbes en la ciudad de Quezón, por lo que han pedido a los residentes evacuar la zona. Nos estamos concentrando en asesorar a los residentes para que evacúen el área. Las lluvias torrenciales de las últimas horas han obligado a unas 270 mil personas a abandonar sus hogares, mientras que otros han tenido que refugiarse en los techos de sus casas a la espera de que los trabajadores de emergencia lo rescaten. Las escuelas, oficinas y mercados financieros también han sido obligados a cerrar, pues se prevé que el mal tiempo continúe en los próximos días. Para TBCN, Lizeth Ávila García. Y ganaderos de Salamanca, Guanajuato, muestran su preocupación, ya que aseguran que 80% de los productores han desaparecido de esta ciudad debido a los efectos del mal clima. El sector agropecuario del municipio se encuentra preocupado por el ganado y por las siembras de temporal, ya que las lluvias han llegado tarde y el frío de octubre y noviembre van a afectar su producción. A decir del presidente de la Asociación Ganadera de Salamanca, David Pérez Alvarado, el 80% de los productores de ganado del municipio han comenzado a desaparecer, a pesar de haber sido una zona muy importante en el país. Asimismo, manifestó el presidente de la Asociación Ganadera que por la falta de competencia del sector, las importaciones de carne han aumentado. Porque si se dedicaban a una actividad, ahora tienen que buscar empleo y empleos que a veces no encuentran, y no encuentran una salida, los sueldos están demasiado bajos. Asimismo, comentó que ya no quedan estados en Salamanca, y que solamente unos 4 productores en el municipio no tienen más de 40 vacas, de ahí en más es puro ganado de traspatio, por lo que los productores de importación llegan al municipio sin contar con las normas de salud. Sabemos perfectamente que la calidad de los productos de importación está muy dudosa, porque no traen ni fecha de caducidad, y a veces la gente las consume en condiciones muy... ¿Confiables? Ya no muy confiables. Y eso pues yo creo que es un compromiso que tiene la Secretaría de Salud de vigilar y destruir ese tipo de alimentos, lo cual yo no veo que se haya hecho ni una destrucción de alimentos, mas sin embargo sabemos que hay alimentos que se expenden en algunos comercios en estado de descomposición. Y mil gracias por seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales, entran a nuestra página de Facebook y échenle un ojito a la encuesta que nos compartió Adriana Alcalá, sobre qué tan sana es nuestra alimentación, para así evaluar el estilo de vida que llevamos, ojalá nos puedan contestar las preguntas y compartir sus respuestas. Están bastante cortito este cuestionario, ahora les comparto el video que nos posteó Janery Mojica, en el que se muestra cómo la minería de carbón está acabando con los recursos naturales del municipio de Taxco, en Colombia. Y por favor, si tienen tiempo, chequenlo completito, se los recomiendo. Y finalmente también chequen la siguiente fotografía, se trata de un original Sleeping Bag, que tiene la forma ni más ni menos que de un tiburón, bastante original. Estoy segura de que a muchos de nosotros nos gustaría tener alguno así, gracias a todos los que día a día se toman tiempo para echarles un ojito a las notas que diariamente subimos, así como también para comentar las fotos que les compartimos. Sigamos luchando por un mejor planeta e inviten a todos sus amigos y conocidos a sumarse a esta importante lucha. Ya lo saben, en Facebook nos encuentran como TBC Noticias Ambientales o Adoptona Mascota, en Twitter como arroba TBC Noticias y en ambas redes sociales como Joely Ramírez. Y este martes la selección mexicana de fútbol hizo historia al vencer a su similar de Japón, obtener su pase a la final y de paso asegurar una medalla en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con un contundente marcador de 3-1 el equipo tricolor se impuso a los japoneses y de paso vengó de alguna forma aquella derrota que dejó sin medalla nuestro país hace 44 años en los Juegos Olímpicos de México 68, cuando México perdió el duelo por el bronce. Muchas gracias a la información a Lucio García. Y ahora la selección enfrentará en la final por la medalla de oro al ganador del encuentro entre Corea del Sur y Brasil. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 nos han traído actuaciones históricas y espectaculares como en la halterofilia o levantamiento olímpico de pesas. En estas disciplinas vimos un duelo impresionante entre el ucraniano Olesi Toroki y el iraní Nadav Nashirelal por la medalla de oro, que al final se quedó en manos de Ucrania, pero en nuestras Olimpiadas Animales les presentamos al ser más fuerte sobre la faz de la tierra y aunque ustedes no lo crean, este pequeño apenas mide 5 centímetros. Se trata del escarabajo rinoceronte. Durante la final varonil de halterofilia, en la categoría de los 105 kilogramos, el ucraniano Olexiv levantó 227 kilogramos en envión para arrebatarle de forma increíble la medalla de oro al iraní Nadav Nashirelal, quien buscaba el primer oro para su país en Londres 2012 y de paso emular a su compatriota Hussein Reza Zadeh, poseedor del récord mundial y considerado el hombre más fuerte sobre la faz del planeta al levantar 263 kilogramos. El actual ganador del oro olímpico ni siquiera se acercó a la increíble marca de Hussein, al que se le conoce como el Hércules iraní, pues los 263 kilogramos que cargó sobre sus hombros es la mayor cantidad en la historia. Para que se den una idea de lo que son 263 kilogramos, Hussein podría levantar una moto Harley Davidson modelo Sportler sin ningún problema, algo que ningún ser humano podría hacer. Sin embargo, el reino animal nos presenta al animal más fuerte que habita en la Tierra, el escarabajo rinoceronte. Este insecto de apenas unos cuantos centímetros puede ser capaz de levantar hasta 850 veces su propio peso. Traducido de manera más sencilla, sería como si un ser humano levantara 65 toneladas. Esto significaría cargar aproximadamente 8 elefantes africanos, algo simplemente irreal. TBCN, Lucio García Estrada. Estas son nuestras olimpiadas animales que ya nos copiaron en otra televisora, pero aquí nació en TBC Noticias Ambientales. Y bueno, desafortunadamente el clavadista Yael Castillo se jugó todo por el todo en el último clavado, y las cosas pues no le salieron como deseaba. Del tercer lugar finalizó en el sexto, dentro de la final, en la prueba de clavados trampolín de tres metros. Ahí lo tiene. No es malo, pero bueno, perdió el bronce. Y finalmente el gimnasta Regió Montano, Daniel Corral, hace historia al culminar de forma muy digna en el quinto lugar, en la final de Barras Paralelas. El quinto en el mundo, en estas olimpiadas. Gracias. 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 El Zoológico de Irapuato ya cuenta con nuevos inquilinos. El Zoológico de Irapuato se viste de manteles largos, luego de que la Procuraduría de Protección al Ambiente de Guanajuato les diera en adopción a cuatro cachorros de zorro gris, quienes fueron rescatados por ciudadanos de buen corazón en el municipio de San Luis de la Paz. Desgraciadamente, la zorra, la madre de esta criatura, decidió poner la camada muy cerca de un rancho, demasiado cerca. Los perros del rancho se fueron en contra de la zorrita, la corretearon, la corrieron del lugar. Habitantes que de buena voluntad los acogieron, sin embargo, por ser un animal de vida silvestre y estar protegido por la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, cometieron un delito. A razón de lo anterior, a más de dos meses de nacidos los zorros, decidieron entregarlos a la Propaec para que estos a su vez los entregara a una institución que pudiera tenerlos y que les pueda dar un buen trato. Al comentarles que había cuatro cachorros de zorro gris, ellos dijeron, perfecto, tenemos permiso y no tenemos esos cachorros. Una coincidencia muy afortunada, ya que a decir del biólogo Raúl Hernández, promotor de Propaec, los cachorros ya no pueden ser puestos en libertad, ya que han convivido durante más de dos meses con civiles, quienes los alimentaban con croquetas de perro, por lo que los zorros no aprendieron a sobrevivir. Tenemos ahí en el parque zoológico también lo que son algunos crías de los animales que hayan nacido, como son los linces, como son venados, blackbooks y algunos otros animalitos que por ahí nos han nacido. Entonces ahorita van a ser la nueva adquisición de ellos y los más recientes en el parque. En Facebook Sandra nos comenta que hay muchos animales en este zoológico que no están adecuadamente atendidos, por ejemplo un chango que tiene cáncer ni siquiera recibe atención médica y que la verdad es que te deprimes cuando vas a ese zoológico. Y en otras cosas vaya sorpresa la que se llevaron los turistas que se encontraban en la playa de Copacabana en Río de Janeiro al descubrir una foca entre unas rocas. Ahí la tienen. Las autoridades aún no han podido comprender cómo un animal de esta especie pudo alejarse tanto de las aguas del Ártico donde generalmente habitan. Aparentemente solo está descansando. Algunas personas trataron de acercarse, pero este tuvo una reacción a la defensiva, algo agresiva, lo que indica que no hay nada malo con el animal. Está bastante sano para reaccionar así. Puede nadar y moverse a cualquier lugar. Esta es una pésima noticia. Más de 150 tortugas golfinas aparecieron muertas misteriosamente en las playas de Acapulco, Guerrero. Hasta el momento se cree que alguna bacteria está provocando esta mortandad. Mientras tanto, las autoridades ambientales investigan las causas por las que estos animales que se encuentran en peligro de extensión fueron encontrados sin vida. La tortuga golfina es una especie protegida en nuestro país. Cuenta con un peso aproximadamente de 45 kilos. Una de sus características es que su caparazón aplanado, ahí lo tienen, y está en forma de corazón. Habita regularmente en aguas tropicales de los océanos Pacífico e Índico. Y en Veracruz los manglares enfrentan una seria amenaza debido al avance de la franja urbana y agropecuaria que anualmente llegan a depredar hasta 9.6% de estos ecosistemas. Para hacer frente a este problema, la Comisión Nacional Forestal en ese estado asegura que se han tomado medidas para la conservación y restauración de los manglares a través del programa de compensación ambiental. Y también aumenta el número de casos de dengue en la ciudad de Mérida y vigilancia epidemiológica reporta en la última semana 56 personas infectadas. Pese a las estrategias del combate al mosquito transmisor del dengue, la enfermedad continúa afectando a más yucatecos, pues de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se reporta en la última semana 56 nuevos casos, con lo que suman 1.754 personas con este padecimiento en lo que va del año. Según el informe del SINAVE, se indica que del total de casos reportados, hasta ahora 952 son de tipo clásico y 802 del hemorrágico. Cabe señalar que en el mismo periodo de tiempo, pero del 2011, la cifra de pacientes con enfermedad era tan solo de 136. El número de muertes en el estado se sigue manteniendo en 3, mientras que en Veracruz el número de víctimas mortales ya llegó a 4. La temporada de lluvias podría ocasionar un repunte aún mayor en la enfermedad, debido a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, por lo que es necesario que los ciudadanos tomen sus previsiones y eviten dejar trastes objetos donde se pueda almacenar agua, además de mantener limpios patios y jardines. Con imágenes de Francisco Baezal y de Hernández, NotiVision. Y esta tarde nos acompaña en el estudio Víctor Mario Amador Torres, es consultor ambiental, para hablarnos de talleres ambientales. Bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste esta educación que están dando empresas, por ejemplo? Está enfocado mucho a generar algunos ahorros en las empresas. Yo creo que años atrás se estaba viendo la cuestión ecología, peleada con la economía, pero a medida que ha avanzado, yo creo que el conocimiento del ser humano en estas cuestiones ecológicas, se ha empezado a juntar con lo económico. Entonces, ya se habla de producción más limpia y sobre esos proyectos se está avanzando en Oficina Verde, que es de donde vengo, este tipo de generar ahorros a través de implementar algunos programas ambientales. ¿Cuáles son las novedades, por ejemplo, aquí en México para recortar gastos y sobre todo cuidar el planeta? Fíjate, yo creo que una de las cuestiones a lo que se va atendiendo mucho es a cuestiones de retorno y inversión. O sea, todo inversionista o todo empresario sabe que va a invertir su dinero donde tenga un estudio económico y sobre eso poder invertir. Entonces, mucho se está viendo en sistemas de administración de impresiones, mucho se está yendo a cuestión de generar calor a través de paneles solares. ¿Mandar mail en vez de imprimir? Sí, mandar mails, pero mucho cuestión es digitalización. Fíjate que un caso práctico resultó con una empresa que, trabajando en los comités, comentaron que lo que estaban haciendo, que era imprimir y archivar, lo estaban haciendo, porque siempre lo habían hecho así desde hace 10 años. Entonces, mucho el trabajar en cómo se puede digitalizar con gente de sistemas, gente de finanzas, de cuentas por pagar. Entonces, yo creo que al interior de una empresa se pueden tener muchas opciones de ahorro. Más allá de nuevas tecnologías, son nuevos procedimientos. Porque los procedimientos que se tienen son de hace 20, 15, 30 años. Como se estaban haciendo las cosas, hace 30 años estaba muy bien, pero no había digitalización. Y hoy, mucho del ahorro que se obtiene es a través de digitalización. Vamos, no todo se puede digitalizar, ¿no? Pero hay que trabajar mucho en procedimientos y mucho en organización. Oye, por ejemplo, nosotros podemos agilizar este proceso si nos metemos a las páginas de los bancos que nos ofrecen sus servicios, ya tienen una opción para que todos nuestros recibos o los pagos los podamos hacer a través de Internet. Entonces, ya no recibimos toda esa papelería en nuestra casa. Los servicios, por ejemplo, de luz, de cablevisión, de teléfono, también se puede digitalizar. Es una gran cantidad de papel la que podremos ahorrar en un año. ¿Qué más podemos hacer como personas? Mucho puede ser en cuestiones de agua dentro de nuestras casas o dentro de las oficinas. Ver donde más se gasta el agua en nuestras casas es en la regadera. Ya no hay que bañarnos. No, regaderas ecológicas. La regadera ecológica lo único que hace es que en lugar de tener una gota de agua así, la voy a ampliar mil veces, es una gota así. La regadera ecológica lo único que te hace es que te reduce el tamaño de gota. Al inicio sientes como que no te bañas, pero después de una semana, vamos, ya te acostumbraste. Mucho de lo que se puede hacer en las empresas, y es lo que hemos estado sugiriendo, es poder ver que en un lavamanos lo que se tira de agua son 5, 3, 4, ¿cuántos litros por segundo? Entonces, hay un estudio, hay que disminuirlo y hay que hacer un proceso. ¿Cuánto se gasta una empresa en estandarizar estos litros por segundo en lavabos? Nada, y vamos, puedo obtener ahorros en agua importantes. Oye, también, por ejemplo, hay otro tipo de regaderas en la que cuando tú necesitas el agua, presionas un botón y ahí te sale agua. Mientras tanto, el botón aparece sin presionar, entonces no te cae una sola gota. Ahí podemos economizar. ¿Y con los niños? Fíjate, yo creo que con los niños es lo más interesante, porque con los niños puedes empezar a tener algunos proyectos de concursos con los niños, de premios con los niños, y un niño juega, un adulto no. Con los niños yo creo que hay posibilidades de muchas más opciones, que con un adulto es complicado volverlo a reeducar. Ok, ahí tenemos la dirección en pantalla, capacitación, arroba, oficinaderde.org.mx. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti, Yoli. Y por acompañarnos, ánimo a todas las personas que están enfermitas, que van a enfrentar una operación. Es cuestión de actitud. Nos vemos mañana a la misma hora. Pásenla bien. A ver, no te vayas. A ver. Aquí nos esperamos. Puntualidad, clase, buenos modales y la cobertura más completa. En la capital británica daremos nuestra mejor marca. Trigésimos Juegos Olímpicos Londres 2012 por TBC Deportes. TBC Deportes.